En Oriente Noticias ha llegado el momento de la comunidad y lo hacemos con las diferentes denuncias que nos envían a nuestro lente ciudadano. Iniciamos con una denuncia en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, específicamente los habitantes del barrio Albania. Está ubicado allí en la carrera 50 entre calles 26 y 27. Denuncian ante el lente ciudadano lo que sería una supuesta invasión de terrenos. Este terreno no es apto para construir ya que se encuentra en una zona de alto riesgo, por lo tanto se realizaron obras de mitigación para evitar posibles daños a las casas que se encuentran aquí ubicadas. Le agradezco a las autoridades competentes que por favor se acerquen lo más pronto posible a darnos una solución ya que nos ponen en riesgo a todas nuestras viviendas. Bien, y de esta denuncia sobre presunta invasión de terrenos nos vamos ahora hacia el municipio de Piedecuesta. Allí los habitantes del sector de Barrio Blanco, de Barro Blanco, manifiestan que la constructora no les entregó parqueaderos para visitantes y ellos tienen que pagar parqueaderos privados para no dejar sus vehículos en las noches a la interpeño. Quiero denunciar a la constructora Alfredo Maya quien en la ciudadela Valle de Barro Blanco de Piedecuesta nos vendió unos apartamentos con derecho a parqueadero para visitantes los cuales hoy en día no contamos ya que el señor los vendió y nos obliga a parquear en zonas comunes cobrándonos una tarifa de 4 mil pesos lo cual no está pagando ni impuesto. Por lo tanto, le solicitamos al señor alcalde de Piedecuesta que por favor nos colabore con el asunto. Pues en Oriente Noticias y en el Ente Ciudadano estaremos atentos a la respuesta de la constructora. Alguna explicación tendrán para estos habitantes que están haciendo la denuncia. Seguimos allí en Piedecuesta pero ahora hablamos acerca de lo que ha sido denunciado como falta de autoridad en cuanto al tema de movilidad. Esta es la situación que se ve allí en la ciudad de Piedecuesta donde el taponamiento, el caos vial y los trancones se han apoderado de este importante sector en este municipio metropolitano de Bucaramanga. Los tapones que se crean acá en la calle 17 y ojalá necesitaran acá que nos ayudara la policía de tránsito pero por acá nunca aparece. Este tapón que tenemos y acá esta calle no tenemos ni vía y eso que bueno más que estamos en cuarentena. Esperamos la pronta solución también de esta situación de movilidad allí en el municipio de Piedecuesta. Y en el Ente Ciudadano también destacamos las cosas positivas por eso nos trasladamos ahora hacia el sector del barrio La Cumbre en Florida Blanca donde destacamos estas imágenes que nos hacen llegar nuestros televidentes y donde se evidencia el trabajo mancomunado de la misma ciudadanía en conjunto con los bomberos voluntarios quienes se pusieron la camiseta y desarrollaron una importante jornada de limpieza y desinfección con el fin de mitigar el COVID-19. Hoy podemos ver la comunidad unida porque estamos aportando desde nuestra comunidad con el comercio diciendo que aquí también estamos aportando para combatir el COVID-19 y esta es una de las mejores medidas, la limpieza y desinfección. Bien, en el Ente Ciudadano seguimos destacando las buenas labores. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan enviando sus denuncias o las buenas acciones como las que veíamos anteriormente en el barrio La Cumbre.